estructuras de control según la gente de wikipedia tenemos que en los lenguajes de programación existen distintas estructuras de control que marcan el flujo de un programa podemos ver que dentro de las estructuras de control están el if then else o el if else el select case switch el do while, el do until y el for next específicamente en java vamos a tener dentro de sentencias como tal el if y el switch y adicionalmente estaremos utilizando otro tipo de estructuras como el while el do while y el for la sentencia if según la gente de codeero.co que también tiene su curso de programación java desde cero la sentencia if es una expresión que es una sentencia que tiene la comparación de una expresión booleana si la expresión es verdadera se ejecuta lo que está dentro de las llaves un ejemplo podría ser tan sencillo como integer x igual a 15 si x es menor que 15 imprime if veamos como funciona este código en java para ver el funcionamiento de nuestro código vamos a crear un nuevo proyecto en java seleccionamos que es una aplicación de java le colocamos un nombre en este caso lo voy a colocar ejemplo if jump if vemos nuestro navegador de proyectos tenemos ejemplo if que era un código viejo lo voy a quitar y tenemos agent if que es el que vamos a hacer ahora ok podemos ver que es un paquete agent if que tiene una clase pública todavía no hemos hablado de que son las clases pero tiene una clase pública que se llama agent if que es como el constructor de la clase o lo que es la clase como tal agent if y tenemos una clase static point main que el main es lo que se ejecuta una vez que inicia el código aquí empieza nuestro código como dijimos vamos a colocar integer una variable de tipo entero que va a tener un nombre x y le vamos a llamar le vamos a decir que es igual a 10 le vamos a colocar ahora si si x fuera mayor que 5 system control espacio nos muestra automáticamente que es lo que queremos mostrar system.outprintln que es lo que más utilizamos normalmente pero en este caso vamos a mostrar x es mayor a 5 a 5 vamos a hacer también una comparación igual pero con menor y vamos a hacer una comparación combinada valiéndonos del else y ahora falta colocar acá menor y aquí abajo también menor y aquí abajo también menor ejecutamos nuestro código y podemos ver x es mayor a 5 x es mayor a 5 porque se ejecuta este y se ejecuta este pero pero si colocáramos aquí 3 podríamos ver x es menor que 5 y x es menor a 5